Buenos días a todos, yo tengo el gusto, de verdad, es algo que siempre acarició un poco la idea poder venir a platicarles este chisme, porque además es tan poquito tiempo que va a aparecer así como un chisme rápido de esquina, porque es un proceso muy interesante, muy trascendente creo yo, el que me ha tocado compartir con las mujeres matlatzincas del Estado de México, en San Francisco Oxtotilpan quedan dos mil matlatzincas, de lo que fue un imperio importante en la época mesoamericana, solo queda una comunidad que se reconoce como matlatzinca y tienen muchas bondades dentro de su cultura, viven su cultura profundamente, hablan la idioma, cocinan, tienen la relación con la tierra, con el bosque, toda su cosmovisión, la viven realmente de manera cotidiana, pero curiosamente habían perdido algo muy, muy importante que era la indumentaria, la indumentaria de las matlatzincas se perdió hace más de 80 años, o sea, totalmente se habían perdido, por eso es tan valioso la experiencia, por eso me gusta compartirla, porque se había perdido, bueno obviamente la indumentaria, pero se habían perdido las técnicas y todos los saberes que conllevan, y entonces es increíble ver mujeres indígenas que viven una cultura profundamente autóctona y no tener las técnicas básicas de la mujer indígena, entonces ha sido un rescate muy interesante, ha sido siete años más o menos que se inicia este proceso y van a ver a dónde han llegado, hemos llegado porque hemos trabajado mucho, bueno las etnias que conviven en el Estado de México son Mazahua, Tlahuica, que también las tlahuicas están en una situación muy difícil en cuanto a cantidad de hablantes, a cantidad de pobladores, es un pueblo muy pequeño, San Juan de Atzingo, ellas han conservado un poquito más todas las técnicas, ellas nunca perdieron el telar de cintura, siguen presentándose con su blusa que es muy estilo náhuatl, no tiene que ver mucho con las otras características que se dieron en el Estado de México. Obviamente el Estado de México es una zona que está muy cerca de la Ciudad de México, está muy cerca de una zona industrial muy importante en el país, entonces en concreto la indumentaria pues tiene grandes enemigos, son más grandes enemigos, uno es la migración, la gente migra y se le olvida cómo vestirse, los medios de comunicación, bueno creo que todos aquí tenemos muy claro que son unos grandes enemigos de las indumentarias indígenas, no sólo por la discriminación que siempre se está presentando en el discurso de los medios de comunicación, sino porque parecería que todos los indígenas en México tienen que vestirse como la India María o como la bruja zapoteca, entonces todos los demás no se ven bien, es un gran enemigo, la discriminación obviamente en los medios de trabajo, en la escuela, en todo. Los proyectos educativos es increíble lo que ha hecho la educación en contra de nuestros indígenas, y de la indumentaria más, entonces bueno, son muchos elementos que están en contra de esto. En San Francisco concretamente se dio, además de una reducción territorial muy importante de la etnia, de los que conservaron la cultura matlatzinca, la migración fue muy fuerte, la gente viaja a México, a Estados Unidos, a Toluca, simplemente ya con eso pierden su conecte. Curiosamente, desde los años 90's, cuando se inicia una acción gubernamental que se llama el Festival del Quinto Sol, que era con la intención de darles un espacio a los indígenas, se inventó el Festival del Quinto Sol, que era para darles la voz a los indígenas en el área cultural. ¿Aquí qué pasó con los pobres matlatzincas? Pues lo que pasó fue que no tenían cómo vestirse, y inventaron un traje, que fue este, este traje blanco con faja roja. Los hombres conservaron su indumentaria tradicional durante… Bueno, fue permanente en las ceremonias, que tienen muchas ceremonias durante todo el año, el fiscal, la del agua, la del fuego nuevo, los hombres conservaron su indumentaria, y su indumentaria era esta, era el traje blanco con faja roja. En un principio pensamos que la faja roja tenía el origen de la cochinilla, pero realmente no, o sea, hay una plantita que se llama morquelite en la zona y es con lo que tiñe en su faja roja, que no es roja roja, que es un marrón oscuro en realidad. Entonces, en los 90's se enfrentaron a la situación que tenían que ir a estos festivales, a estas presentaciones por las instituciones y resulta que no tenían ropa, las mujeres, pues inventaron esto durante muchos años, esto fue con lo que se identificó a los matlatzincas, la mujer se hizo una falda sencillita, una falda con la blusa que conservaba la estructura desde hace un siglo atrás. Entonces, se inicia un rescate de la indumentaria a propuesta de CDI. CDI decide que en el Estado de México se tiene que fortalecer la indumentaria y entonces inicia a hacer unos proyectos de rescate de la indumentaria para las comunidades indígenas. Las etapas que se cubrieron fueron la de hilado de la lana, el tejido en telar de cintura y después hicimos lo del taller de blusas y posteriormente un taller de tintes naturales. ¿Con qué se contaba? Era increíble, no había nada. Había un enredo en casa de Doña Agustina, metido allá en la punta del cerro, el valle es hermosísimo, el valle de San Francisco, pero ese era el resto que había, no había ni un telar, ni unos palitos por ahí perdidos, nada. Y ese estaba ahí guardado que era de la mamá de Doña Agustina, que Doña Agustina tenía 80 años, 83 cuando murió. Una faja vieja, las fajas, bueno, es más fácil pensar que ahí estaban, y el modelo de blusa, pero también se contaba con algo muy importante, que eran las viejitas, las abuelitas. Las abuelitas se acordaban de sus mamás vestidas, a ellas no les tocó usar de niñas nada del indumentario tradicional. Entonces, bueno, esos eran los saberes con los que se contaba. La primera etapa, así inició, CDI, y sí quiero hacer una crítica muy fuerte con ese tipo de proyectos que hacen desde el escritorio y sin tener idea de lo que están haciendo, les llevaron costales de lana sucia a la gente, ni cardas, ni usos, ni nada. Y háganle como puedan. Entonces, las señoras me decían, es que no porque seamos matlachincas necesitamos saber, sí, pues sí, tienen toda la razón. Había gente por ahí, Doña Juana es una mujer muy sabia, es de las nuevas abuelitas, ella sabía, se acordaba que le había enseñado a su mamá algo del telar, ella teje muy bien el ixtle. Y bueno, ¿a dónde se llegó con esto? A un desastre absoluto, sí. Terminaron yendo a comprar enredos a Temuaya. Entonces, los enredos que tienen ahí las mujeres son de Temuaya, son otomis. Las blusas se mandaron maquilar, bueno, hasta con etiqueta, sí, y con encaje, con un encajito ahí. Ah, pero sí, los guaraches eran todos iguales y los rebozos también, ellas estaban muy felices de tener sus rebozos. Pero bueno, también hay que reconocer que hay algunas instituciones que tienen un poco más de sensibilidad y pueden hacer algo. Entonces, hubo ahí, hay una promotora muy sensible y se trajo a Doña Reina, que es una otomí, una textilera, una tejedora otomí, que sabe tintes, que sabe tejido y demás. Y ella fue la que les enseñó a tejer en el telar de cintura. Entonces, ya se les pudieron acercar unos buenos telares y la técnica básica para poder tejer sus chincuetes. Si ustedes se dieron cuenta, había mucha gente que estaba muy interesada. O sea, realmente el proyecto inicial era muy… llamaba mucho la atención la comunidad, pero pues obviamente se fueron decepcionando de que no avanzaban, no podían hacer nada. Llegaron a tejer a gancho las fajas para poder presentarse en el Festival del Quinto Sol, en el desastre ese que vimos. A gancho estaban las fajas. Entonces, bueno, aquí le entraron ya menos gente, pero con mucho más intensidad. El telar que tiene Raúl es para el gabán, porque entre otras cosas también se rescató el gabán para los hombres, que es con… pero miren, es bajo lluvia, en las condiciones que fuera, ahí estaban, ¿cómo se llama? Tejiendo, ¿sí? Le entraron con muchísimas ganas las mujeres mayores, las… ¿no se ve? ¿Es una niña? ¿No se ve? Acá sí la veo y acá no. Bueno, se perdió la imagen. Y bueno, ya empezó a haber un interés, un conocimiento, realmente era un desconocimiento absoluto de lo que era el telar, de cómo se tejía, de qué iba a salir de ese trabajo. Y bueno, ya se empezó a familiarizar, a sentirse en el telar. Eso ha sido un proceso realmente bello, porque ellas mismas han descubierto lo que es estar amarradas en el telar, o sea, con toda esta conexión con el universo que implica estar amarradas en un telar. La segunda etapa fue las blusas. La blusa que está ahí arriba, esa fue la blusa que les mandaron hacer, ¿sí? Con encajito rojo y con… bueno, espantosa. Entonces, este… Perdón, pero es que de veras, no puede uno aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces se inició un taller, ese lo di yo, y es una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida, de verdad, entrañable, femenina, de una conexión de ellas con ellas, porque además decidieron hacerla a mano, ¿sí? Las cosieron a mano, o sea, las puntaditas las hicieron como las hacían las abuelas, obviamente, ¿no? Entonces, empezamos por medidas, coser, hacer los moldes, todo, con historias muy interesantes, lástima que no hay mucho tiempo, esta mujer fue una historia fantástica, quería regresar la tela porque decía que no tenía tiempo, dije, bueno, pues nadie te va a cobrar tu tela, no te preocupes, ¿no? O sea, vente cuando quieras, es la que mejor borda, ¿cómo se llama? Cosía, porque había tenido 10 hijos y tenía que remendar calcetines, entonces tenía una habilidad con la aguja increíble y bueno, se veía preciosa. Este fue el resultado del modelo de blusa que siempre siguieron ahí recordando, ¿sí? Y la que se hacía ya con la tela de flores chiquidas, ¿sí? Porque eso sí es un común denominador, es un conocimiento que estuvimos rescatando de las hijas de las abuelitas y eran telas que llevaban a vender al pueblo, percalitos que llevaban y ellas usaban la blusa con florecitas, o sea, eso sí es algo que es muy distintivo de San Francisco. Y bueno, ya llegamos a esto, esto ya fue otra cosa, ya es el enredo que debe ser el enredo porque no tienen ninguna parte de manta, las blusas con sus chinitos, les llaman ellas, los chinitos o los solanes y las abuelitas dicen, sí, mi mamá usaba estos chinitos, ay, qué bonita te ves, ¿no? O sea, de veras, muy emocionante ver a las viejitas como se emocionaban ellas de ver a las muchachas vestidas como su mamá, ¿sí? Imagínense, son 100 años prácticamente de lo que estamos hablando. Después vino otro taller que lo financió Cedipien, ¿sí? de tintes naturales para encontrar la faja roja, ¿sí? O sea, ese fue el objetivo del curso de los tintes naturales, llegar al punto de la faja. Bueno, déjeme, esto fue lo que se obtuvo más o menos, o sea, ahorita viene otro curso más avanzado para que realmente dominen. tiraban todas las nopaleras que tenían cosas blancas, ¿sí? O sea, las fumigaban y no sabían para qué se usaba la cochinilla. Pero venía otro problema, no sabían cómo vestirse, ¿sí? Entonces, eran unas rutinas increíbles. Había hasta cinco gentes agarrando el enredo y todo arreglaría de acá y yo de acá y pasamos la faja. Era un aprendizaje que no se tenía, simplemente. Entonces, resultaba, bueno, hasta cómico en algunos momentos, ¿no? Aquí, este fue peor, esta era una embarazada. Entonces, era triple el reto, ¿no? Pero empezaron a decir esta frase, vamos a ir vestidas, ¿sí? Ellos le decían, pues, ¿qué andan encueradas? ¿Qué les pasa? Dicen, no, es que vamos a ir vestidas. Entonces, cuando se pone su indumentaria tradicional, van vestidas, ¿sí? Es muy interesante. Entonces, en las fiestas de las visitas, esta es del Quinto Sol, la de la fiesta de Santa Teresa, en Calistlahuaca, ¿sí? Ya van vestidas y miren qué hermosas. Es la iglesia de San Francisco. Cada vez es más ellas, ¿sí? Mucho más. Sinten ellas bien con su indumentaria. Me voy a saltar esto porque ya te llevo 14 minutos y traje un video porque quiero que las oigan. Normalmente, cuando doy la plática, vienen ellas. Entonces, pues, ahora que no me resulta fácil, porque lo que sigue es muy interesante. Se hacen exposiciones, la primera la hicimos en el kiosco y fue un éxito para difundir dentro de la comunidad cuál había sido el proceso del rescate, ¿sí? Ellas se saltaron del kiosco que está fuera de la iglesia, se saltaron al siguiente año a mostrarse en el centro del pueblo el día de la fiesta y el día del Festival del Quinto Sol para que todo mundo las vea y se llevan sus fotos para todos lados. Ahorita ya se tiene marca, ¿sí? Este morral es lo que están haciendo ahora y bolsitas para vender, ¿sí? Es increíble que en este tiempo ellas hayan llegado a eso, ¿sí? Esta es la indumentaria completa, blusa de florecitas, faja blanca o roja, el chincuete que es café con líneas azules, usan sombrero a veces porque el sol es muy fuerte, estas serían las posibilidades que hay de este, de cómo se llama, de indumentaria, es válida también, por supuesto, pero este año ya nadie se presentó en el quinto sol con un traje blanco, entonces decíamos, oficialmente podemos decir que ya se rescató la indumentaria tradicional y que la otra no fue más que un recurso muy bueno. Vean, hay miles de comillas, el que es que me lesotró. Ahorita estamos trabajando un proyecto de PACMIC y el objetivo es este, que las niñas de 10 y 12 años se tejan sus enredos y estas son las primeras tres graduadas. Es maravilloso porque además, espérame, ¿verdad? Este, todavía falta, todavía falta. Este, miren, esta es una foto de tres generaciones, sí, doña Juana, sus hijas y sus bebés ya vestidas con sus, con sus chincuetes y bueno, estas son mis maravillosas mujeres de San Francisco y esta foto me encanta, guau, ¿no? es el futuro. Ahí está. Esta criatura tiene menos de dos años y va caminando feliz de la vida con, con este, con sus chincuetes, ¿sí? Entonces, dura tres minutitos nada más el video. Algunas de nosotras nos dimos la tarea de investigar con las abuelitas cómo era nuestro traje, cómo era antiguamente en la vestimenta mantrasinca. Fue como un rompecabezas que se fue armando y este, unas abuelitas nos enseñaron a hacer este, el hidumbre, que aquí es la choví y mi mamá nos enseñó a tejerlo, a poner la malla y a posteriormente tejerlo. Para mí es portar todo el chincuete, mi blusa elaborada por mí misma, mi faja, a mano, para mí es un orgullo. Cuando vamos a otro lado, ya nos ven con el chincuete puesto, por el color y la blusa floreada, entonces ya nos dicen no sé si son matlatzincas, nosotros sí. Tuve la oportunidad de hacerme mi propio chincuete por mis propias manos y este es el, es el resultado de mi chincuete que hice y pues yo me siento orgullosamente matlatzinca. Y mi historia es de que me costó mucho trabajo este, aprender a hacer el telar, este, pero de que me aferraba a lo que, a lo que este, me proponía, lo lograba, ya sea en el, en el calor, en la lluvia, en lo, donde sea, pero se me, en la noche, medianoche, este, estaba queriéndolo arreglarla a donde era, donde estaba fallando, pero al fin de cuentas, este, lo logré y ya este, ya aprendiendo bien hasta le hice su, su vestimenta a mi hija también. Lo más difícil que ha sido para mí es todo este proceso es, ha sido la aceptación de, de la gente, ¿no? O sea, a veces ya estaba tan olvidado esto que nos acostumbramos y vernos así nuevamente es, es, ha sido difícil, la gente como que no lo ha aceptado muy bien, bueno, en otros tres, cuatro años, pero hoy en día ya la gente está acostumbrada a vernos, ya nos identifica, sí ha sido difícil, pero, eso no es, para mí no es un obstáculo para seguir y vamos a seguir avanzando. Pues el nombre de nuestras blusas es este, saquito, en la matracinca, y la faja es este, techiuti, y el chincuete pues es la falda, eso es lo que rescatamos. Las tablas, estas tablas, es la mano, la mano de uno, se pone así, es una tabla, luego la otra, son tres tablas y se amarra uno, y uno solita se lo debe de poner, en la pared, haciendo el doblez de atrás te recargas con todo y faja, ya haces las tablas y ya vas jalando tú solita tu faja, y te la enredas, te la aprietas como tú quieras, esa es la manera en donde la abuelita me enseñó a mí en lo personal a ponerme. Papi titata, en matracinca eso quiere decir gracias.